Buenas noches, continuando con el curso de la investigación con relación al racto del asesinato del profesor Juno Ramírez, la Policía Nacional debe informar en el día de hoy que el vehículo utilizado para cometer este hecho fue localizado en la carretera de Ato Nuevo, Mano Guayabo. En estos momentos el personal que elabora en nuestro laboratorio científico está procesando dicho vehículo a fin de obtener evidencias que puedan ser convertidas en pruebas e incorporadas en el proceso que se siga a los imputados que ya ustedes conocen. Eso es todo lo que podemos informar con relación a este caso hasta el momento. La Policía Nacional sigue apoyando al Ministerio Público en este caso en todos los requerimientos que esto haga lo relativo al mismo. Las investigaciones siguen avanzando y el rigor de la misma investigación requiere de que se sigan haciendo entrevistas con relación a ese caso. El curso de la investigación ha llevado a dar con el paradero de este hecho. Lo que evidencia es que nosotros seguimos trabajando en el caso, buscando más evidencias, más pruebas y cualquier otra persona que esté involucrada en este hecho. En el criminal no tengo ninguna información, solamente que se sigue procesando, se está procesando en estos momentos en nuestro laboratorio científico. Gracias, señor.